Yo también te extraño También me suelo Viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso Cada vez un poco más Y tu boca Imagino que comienzo a besar De los besos Que te di amor ¿A cuál de tus hechas más Al menos? Aquellos tiernos Son los que llevan veneno Los inocentes Son los que no tenían freno De los besos Que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solito Fuiste quien me dio Luz verde Ahora resulta Que hasta la memoria Pierdes Soy segura Que en las noches me recuerdas Y los labios Tú te muerdes De los besos Que te di amor Que te di amor No hay alguno que recuerdes No hay alguno que recuerdes Si tú solito Fuiste quien me dio Luz verde Ahora resulta Que hasta la memoria Pierdes Estoy segura Que en las noches me recuerdas Y los labios Tú te muerdes Uh 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 Uh